Bueno, como ustedes saben, el Ejecutivo presentó un proyecto de ley que fue primero debatido en la Cámara de Diputados y que tenía tres grandes objetivos. El primero de ella era prorrogar la licencia de los actuales casinos históricos o casinos municipales por dos años mientras se efectuaba un nuevo proceso de licitación. El segundo, que en ese proceso de licitación se contemplara que el 10% de los ingresos brutos ingresaran a los gobiernos regionales de las regiones respectivas. Y el tercero, dar mayores facultades a la Superintendencia de Casinos de Juegos con el objeto de poder ellos llamar a licitación, de aplicar sanciones y multas y controlar en general la actividad de estos casinos a los operadores de estos casinos de juego. Por lo tanto, salía del ámbito de cada uno de los municipios y se homologaba para todos los casinos, tanto los históricos o municipales, como los casinos que ha licitado el Estado, que son casinos llamados privados, pero como todos sabemos, este es un monopolio regulado por el Estado. Y las indicaciones que ha hecho el Senado son todas para mejorar o complementar el proyecto desde el punto de vista de la licitación, adjudicación y mejoramiento de los contratos que hacen con los operadores de casinos de juego.